Gente, bienvenida al video, amigos, como ya saben salió la nueva beta de Plants vs Zombies 3 hoy día Y hoy día también les voy a enseñar a cómo descargársela Este va a ser un tutorial súper exprés, súper rápido y súper sencillo de cómo descargársela Así que bueno, empezamos con el tutorial de una vez Yo lo voy a hacer en computadora, pero va de lo mismo en teléfono Ya que esto es como si fuera un teléfono, pero en computadora Lo que tienen que hacer primero es ir a la tienda de juegos o a la Play Store Que ya tienen ustedes, y poner Tunnelbird Esto porque ocupamos un VPN, Tunnelbird es un VPN, lo que hace es que te cambia la locación O sea, como si tú estuvieras en otro lugar Lo que vamos a hacer es que ya tenemos Tunnelbird, pues claramente vamos a abrirlo Y ya que tenemos el Tunnelbird, nos registramos Yo ya tengo una sesión, pero tú lo único que tienes que hacer es registrarte Ok, ya que se registraron, le pica pues a iniciar sesión Y le empezamos a crear túneles Aquí va a estar, esta es la aplicación, les digo Nada más esperamos a que cargue, y pues bueno, yo estoy en México, ¿no? Vamos a irnos a, puedes poner Filipinas también O lo que yo, la que yo uso, que no sé dónde está Acá es Australia, pero igual puedes usar o Filipinas o Australia Pero pues no sé por alguna razón A mí me gusta más Australia Pero bueno, tienes que aceptar los Los permisos, claro está Tienes que aceptar los permisos de que pues te deje cambiar de locación Esa aplicación y todo eso Una vez que ya tenemos puesto esto Tenemos que cerrar la Play Store Y todo lo que tengamos Ay, 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 que ando metiendo otras cosas Les digo, tenemos que cerrar todo lo que tengamos Y ya ponemos la Play Store En la Play Store tienes que cambiar de cuenta Puedes usar otra, que de hecho yo no tengo otra Pero bueno, vamos a ponernos otra Ok gente, ya me registré con mi otra cuenta Pero puede ser, si ya tienen una cuenta ahí puesta Pueden ponerlo De hecho, miren, lo único que tendrán que hacer es Literalmente iniciar sesión con su otra cuenta Si es que ya la tienen puesta, mucho más fácil Aceptamos Y ya como que te va a reiniciar la Play Store Pero bueno, como que ya te pone la Play Store del otro lado Vamos a ponerle Plants vs Zombies Que es pues lo que estamos buscando Y ya debería salirnos por aquí el Plants vs Zombies 3 Que la verdad, no sé qué tipo de Plants vs Zombies son estos Pero bueno, vamos a poner Plants vs Zombies 3 No sé qué cosa más extraña Y no me lo ha aceptado Así que lo que vamos a hacer en estas ocasiones Mira que bien que nos salió una de estas Vamos a cambiar otra vez de cuenta Así hasta que, hasta que nos salga Pongo 3 Plants vs Zombies 3 Y tampoco me sale Perfecto Eh, cambio otra vez A esta Y... Tampoco me sale, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente Doctor García Vamos a ir a Tunel Ver otra vez Por alguna razón No me puso en Australia Creo que, creo que fue eso Ah, no, ok Me puso otra vez en México No, ahora sí estoy en Australia Creo que estoy en Australia Sí, creo que ahora sí estoy en Australia Ok, volvemos Abrimos la Play Store Cambiamos de cuenta Ahora sí Y ahí está Plants vs Zombies 3 Y... Tampoco sale My goodness gracious Plants vs Zombies 3 Y ya me salió Ahí está Para que vean Que, eh Aunque haya errores O sea, porque puede ser Que no les salga la primera como a mí Les va a llegar a salir En algún momento Nada más va a ir intercalando Entre esas cosas Y en algún momento Les va a salir En algún momento Para que vean que les digo Como que no es No es como...